Aguantame que no piensas Aguantate, nunca, ¿qué estás haciendo? Confía Buenas tardes, buenas noches Y luego un adiós Aquí estoy con mi familia En Hacienda Carabalí Este Este Bienvenidos Si eres nuevo, por favor, suscríbete Gracias 3, 2, 1, ¡go! 3, 2, 1, ¡go! 3, 2, 1, ¡go! 4, 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 2, 1, ¡go! 5, 2, 1, ¡go! Como pueden ver la calor está picando el sol 6, ¡go! 4, 2, 1, ¡go! Me pongo en la mano a mi constructor ¿Puede ahí? Permiso, no me asusten Mira, tiene 27 años ¿Qué? ¡No! ¡17! ¿Pasajeros? ¿Por qué es antiguista? ¿Por qué es antiguista? ¿Por qué es antiguista? No se paga los pasajeros No se paga los pasajeros Ustedes están en trabajo muy importante Ustedes siempre se van a sentar felinos Se van a sentar aquí arriba 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 Las manos deben estar en el banco Todo momento en el pie ¿Ya? ¡No! 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 Sustando la gasolina Se va a preparar para el canal Esta señal significa Baja de velocidad Normalmente va a ir sustando la gasolina Esta señal significa Acérquese y esta señal significa que alguien se salió de la fila, si ella necesita que esa persona vuelva y entra a la fila, se caen por el risco, se caen por el risco, lo dejan y me siguen a mi no me asustes, yo no estoy más asustada que tu y yo no voy a guiar como te sientes? estoy bien asustada pero yo creo que vamos a estar bien mami, saluda a la cámara vamos a estar haciendo pruebas de freno, vamos a ir uno por uno uno por uno, ok ready lili? yo nunca voy a aguantar algo más duro de lo que voy a aguantar esto yo estoy más asustada yo estoy más asustada vamos a aguantar esto bien duro yo creo que yo nunca voy a aguantar algo más duro de lo que voy a aguantar ay caramba aguantate sigo ok, el freno funciona, verdad? vamos a mover el amor ok espera un poquito más ya, ya, ya dios mío señor dios mío que es lo que pasa? ay caramba eso lilii bueno es la primera vez que conduce, verdad? si ok, mira aquí voy a utilizar solamente esa parte del dedo y no me va a tener miedo a la gasolina, ok? cuando tú la vayas a acelerar acelerar sin miedo en tu mente que es el carro pero con las manos unos momentos después ahora te voy a llamar necesito que en la gasolina yo te vea con control porque ahora mismo no tienes control de la máquina, ok? ahora mismo no tienes control de la máquina, ok? poco a poco acelerar hasta donde está el dale la cosa sigue presiona 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 dale lilii dale un poquito más duro y frena ok, y los frenos también este paquete dale más duro detrás? si, detrás de ella como que mira la de esto oye, tranquila que la máquina no muerde ni nada eso lilii, estamos bien mira tus manos te enseña las manos ay yo de verdad chica yo te veo no sé no sé te veo tan trinca que siento que no vas a tener control mira no yo voy a intentar salir poco a poco si veo que no tienes control de la puente de pasajeros ¿tú no tienes licencia? no i'm going to be wrong ok familia mi nombre es jason que voy a hacer subir a la gente dale lilii, tú puedes tú vas a coger el control, tranquila dale lilii, coge el control, yo sé que tú puedes ¿qué? ¿estás nerviosa? no, 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 no como bien mira ¿estás listo lilii? tranquila, vamos a estar bien, ¿ok? Dios mío, es que tonto claro, no puede, recuerda el botón, recuerda el botón eso perra recuerda el botón, recuerda el botón eso perra recuerda el botón, recuerda el botón wow ahora que va a ser despacio ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok, ok Dale gente Aguantame que rompétate Aguantate, nunca que estoy haciendo Confíame Confía que eso es lo que estoy haciendo Creo que nunca me había aguantado De alto tanto como romperla A 200 millas Ok, bajo la velocidad Super, aquí puedes apagar Apagar la llave Aguantate 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 Incluso un minuto de estrés Puedes realmente causar a estrés Me encanta esta porquería Dice que tengo estrés No ¿Cómo te sientes? Bien Yo estoy asombrado Creo que nunca he aguantado algo tan duro en mi vida Talvez Incluso guapa Claro, jumelando Un minuto de estrés Un minuto de estrés Un minuto de estrés Ya estoy normal, fíjate. No, ya me he ensuciado. ¿Para qué? No, normal, mira para yo. No, en verdad, en verdad. No, maquillería, en social. ¿Cómo pueden venir a mis manos? A ver, ¿le va bien? No, a ver. ¿Ella va de lo más brutal? Sí. ¿Ella va de lo más brutal? De hecho, yo cuerpo con el barro dos meses. La que estaba histerica era esta. ¡Ay! Voy a hacerle una más. Me di la cooperación de todo el mundo. Eh, mira. Vamos a pararse desde aquí, uno por aquí. Ven acá. De aquí. Ahora, córranse todos ustedes. Para hacer un semicírculo para acá, ¿ok? Ah, ok. Júntense, así. Bien pegados. Bien pegados, bien pegados, bien pegados. ¡Woohoo! Son familia y se conocen. Ah, bien pegados. No tiene que ser un orden tan exacto. Bien, pérense más de esta posición de aquí. Lo necesito como que a la parte de atrás o algo así. Exacto. Vamos a hacer dos líneas. Alto de atrás y pequeño de atrás. Ah, pequeño de atrás. ¡Ah, vente para atrás! Unos momentos después. Ustedes miran a ustedes. Vean 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 para el otro lado. Con una pose diferente de todo el mundo. ¿Está bien? Ok. A la parte de allá no se mueva nadie, ¿ok? ¡Corre, corre, corre! Al frente de la piedra. Al frente de la piedra, por favor. ¡Papá! 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 La perra de abajo, lo traje. ¿Qué más te tengo que decir? Anda pañar a piedra. Señor, por favor, cuídanos, Señor. Por favor, cuídanos, Señor. Me voy a cuidar. Cuídanos, Señor. Me voy a cuidar. Gente, ¿estás tan activas? Por favor, suscríbanse. Esca sin like, comenten, todo eso. Vamos a entrar aquí, que es que nos vamos a empachar, a casarnos, no literal. ¡Los caballos! ¡Los caballos! Creo que me quedo sin dedo hoy. Probablemente. Yo me quedo sin muñeca, tú sabes que es Honduras, yo estoy apreciando esto. Márcame, pero qué lindo. Parece que este es, no sé. Es sin sereen, algo así. Ya puedes decir que pasaste en Puerto Rico porque estás en Puerto Rico, solo vas a tener problemas aquí andando. Claro. ¡Paca! 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 Ella es una bicicleta, le gusta montarse en los bicicletas. ¡Le vas a buscar! Ya están las 10 y se empezó a maquillar. ¡Ahí está buzada! Hoy se puso traje, no se va a guillar. Las otras montillas no las dejan brillar. ¡Paca! ¡Mira qué duro sabe esto! Ahora estamos en una película de horror. Estamos en Into the World. Tengo una hoja. Me... Me... Me costó de sorpresa la freaking hoja esta de porquería. ¡A ver! ¡Aaah! Mira estas palminitas Yo no estoy estudiando en agricultura La hoja la hoja la hoja Me vengo al río Ay, 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 para, para Nelly fue un placer viajar contigo Espérate, mi mujer, el casco lo tienes tirado No, 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 Nelly Nelly, Nelly ha guiado eso No, no, Nelly Nelly ha guiado eso Es que yo me quedé boba Tío, tío Vas a tomársela a la primero, ¿verdad? No, 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 no No, 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 no Había un punto que mi dedo no podía más Y yo ¡Oh, Dios mío! Perdón que estaba tan enfocada en aguantarme Y en aguantarme Y decirle a Adelie que es la dura, es la foto, es la de esto ¿Qué? Mira y señala aquí Adelie, Adelie va muy rápido Tanto de balbadosidad Pregúntate por casa Mi gente, estamos aquí en el río Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío Oh, Dios mío, Dios mío ¡Qué peste! ¡Qué peste! ¡Qué peste! ¡Qué peste! ¡Qué peste! ¡Cuídense de aquí! ¿Dónde? ¡Eh, eh! ¡Vas a caer a la luz! ¡No! Yo lo que es freaking peste es aquí ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, f***! ¡Nos más catedral! ¡Ya está lastigado! ¡Lastigo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!